Vamos a relatar bailongo, tal bailongo Y como todo en la vida siempre es la primera vez para todo En Isla es la primera vez que entro a Dolphin Todo esto gracias a mi amiga Cindy Pues vamos a disfrutar un rato, ¿no? A ver a los delfines Y ya no hables de escapar Si sabes bien que no quieres decir adiós Después de tanto manioblar La recompensa es buena, no tengo cuestión No hay nada que asimilar Algunas cosas no tienen explicación No hay nada que asimilar No hay nada que asimilar Ah, chuchuchuchuchu Ah, chuchuchu Ah, chuchuchuchu Uh, la, la Uh, la, 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 la Uh, la, 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 la Hey, después de todo, ¿qué más da? Si hay alguna versión, olvides pedir perdón Un día tan maravilloso en Dolphin Madre, ¿qué te pareció Dolphin Discovery? Sensacional, me divertí muchísimo Comí muy rico Estuve muy a gusto mi último paseo aquí en Isla También queremos agradecerle públicamente a Cindy Por la cortesía Te va a dedicar unas palabras de mi madre rápido Así No la conozco, pero muchas gracias por este regalo Listo el día, feliz Listo el día, así que se quiere volver a ser feliz A mi mamá Mándale otra invitación Mándale otra invitación Por favor También te lo voy a agradecer Aquí Valerita Porque ella sí nadó con los delfines Yo tuve miedo Estuvo súper chidísimo La verdad estuvo muy bonito Muy, muy padre todo Lo volvería a hacer Sí, pero era agradecimiento a Cindy Que se lo voy a enviar Ay, sí, muchas gracias Cindy Gracias, 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 me encantó Ahí la tienen La Lady, Lady Delfines Así la vamos a apodar desde hoy Y ella quede negrita Gracias, gracias, gracias más por mi mamá Porque lo disfrutó chido, la neta Te dije que la iban a confundir